Digitalización de los servicios del agua aumenta eficiencia y reduce los costos diario expreso. Mejorar la operatividad en redes de abastecimiento y saneamiento o reducir los costos energéticos en las empresas dedicadas a la gestión del agua pasa por disponer del uso de herramientas que, conectando el mundo físico y digital, ayudan a hacer frente a los principales desafíos que plantean los recursos hídricos en el contexto actual, como son el cumplimiento de garantía de la calidad de agua de consumo, la respuesta ante emergencias, el control del agua no registrada, la eficiencia energética o la optimización del recurso en el uso agrícola. La propuesta de Minsight para una gestión más eficiente del agua enlaza con su concepto digital para conectar el mundo físico y el digital, o TIT, con un nuevo enfoque de digitalización para mejorar la eficiencia, rentabilidad y flexibilidad de las operaciones sobre todo tipo de activos, productos o infraestructuras físicas. Transformando la interacción de las empresas con sus clientes y contribuyendo a objetivos de sostenibilidad actualmente, para poder ofrecer las mejores garantías en la prestación de los servicios del agua. Las soluciones tecnológicas permiten controlar la calidad de este recurso en todo el proceso y mejorar la eficiencia de la infraestructura hidráulica. En este sentido, Minsight ha desarrollado una suite de soluciones, concretamente Onesight Utilities, que permite abarcar y digitalizar toda la cadena de valor, desde la conservación del recurso hídrico hasta la gestión comercial destinada a los usuarios finales. Más información, Ejecutivo invertirá más de S1, 200 millones en agua, mejoramiento de barrios y puentes. Esta suite de soluciones se despliega sobre una plataforma avanzada que permite optimizar recursos. Facilita la integración de funcionalidades y garantiza la interoperabilidad entre sistemas y dispositivos. Dentro de Onesight Utilities hay soluciones que están orientadas a la eficiencia hídrica, recogiendo toda la medida inteligente de los parámetros de red, caudales, presiones.